Ahí, al igual que en entretenimiento, creo que en algún momento vamos a empezar a ver cosas muy de nicho, ¿no? Saber como si eres, no sé, ¿quieres aprender de plantas? Pagar una suscripción para tener contenido para aprender de plantas, ¿no? Que hay gente, que no es mi caso, pero hay comunidades muy de nicho y ahí también se abre una oportunidad. Bueno, conocí la semana pasada a una comunidad de gente apasionada a Marte y justo les decía, pues es que ustedes tienen que ser una membresía. Hoy lo hacen gratis. Hoy su comunidad tienen zooms virtuales, tienen un boletín por correo, tienen como ciertos elementos de contenido y sí, estamos platicando para ayudarlos a que empiecen a vender suscripciones. Así que, si tú quieres aprender más de Marte, podrás, ahora que la tengan, suscribirte a la comunidad de ellos. Oye, y ahorita que dijiste lo de las plantas, mi mamá es, es como se llama, fan de un canal de YouTube, de las suculentas. Entonces, hay comunidad en todos lados, como dices, del planeta Marte, de plantas, de software como servicio, de hasta de temas más específicos como Google Ads, como funciona esa plataforma, como aprender de marketing digital o de todo este mundo de también marketing de contenido. Hay comunidades en todos lados. Otra idea que tengo aquí apuntada es cobrar por acceso a una comunidad y cursos exclusivos. Por ejemplo, hay ya audiencias y nichos de mercado. Por ejemplo, yo tengo un podcast de software como servicio. Yo me enfoco en la comunidad de, pues, emprendedores digitales que crean un software y doy a conocer su historia, ¿verdad? Mi podcast que están viendo o escuchando. Yo puedo crear una comunidad donde junto a todos estos emprendedores o a otros emprendedores que quieran hacer este negocio y podría cobrar un acceso, ¿verdad? A ese tipo de comunidad. O creo que tú también tienes un cliente que vi dos maestras de yoga. Ellas tienen una comunidad de yoga, ¿no? Entonces, ellas pudieran dar acceso a un como foro, cursos, como un discordo, inclusive. Sí, sí, totalmente. Esta parte de las comunidades, desde luego, es muy importante y parte igual también de construir esta relación. Yo creo que hay tres categorías de suscripciones que es fundamental tener una comunidad. O sea, cuando vas a vender contenido, llámese cursos, llámese recetas, llámese clases de yoga, clases de música, clases de lo que sea, pues, partes de la comunidad. La historia de Fender me gusta mucho, esta marca de guitarras, porque Fender, que vende guitarras e instrumentos musicales, decía, vio el crecimiento de suscripciones y dijo, yo quiero ser parte de las suscripciones, pero ¿cómo le haces cuando tu producto, no es que compres una guitarra cada mes, no? La forma que lo resolvió fue creando una suscripción de contenido. Y hoy tienen una cosa que se llama Fender Play, donde tú te suscribes, cuesta 10, 15 dólares mensuales. Y tienes acceso a tutoriales, cursos, es decir, todo para que te hagan un gran músico, ¿no? En términos de contenido y claramente una comunidad que sabe de eso. La otra categoría, sí, sí, es, me gusta mucho el ejemplo porque es como cuando alguien dice, no, yo no sé cómo vender suscripciones porque vendo un producto que no es recorrente. Ahí está el ejemplo, ¿no? Sí, sí. También lo que te iba a decir es masterclass.com. Cuéntanos de ese caso, está muy interesante también. Sí, todo el, yo te diría que todo el edtech, toda la educación está, la pandemia lo ha acelerado. Por eso decía que la categoría de contenido es de la que estamos viendo muy, empezándonos a acostumbrar muchísimo de cómo todo pasó a ser virtual, ¿no? Por la pandemia en buen sentido. Y masterclass es eso, es, nos vende acceso a cursos top, gente muy famosa en su industria, muy, no sé, estoy hablando de Bill Clinton, de Ham Zimmer, es decir, gente como súper top de lo que hace y también puedes pagar una suscripción y tener acceso a estos, a estos cursos. Bueno, en Latinoamérica tenemos a Platzi que me parece como un gran, gran ejemplo también de contenido. Igual pagas una suscripción y tienes acceso a muchísimo contenido para aprender de tecnología y demás cosas, pero bueno, su origen es tecnología. Claro. Claro, hay muchísimos, yo creo que cada vez, creo que ahí la oferta cada vez empieza a ser más, es bueno tener competencia.